No quiero morir. Los Hats se pondrían como locos si no cumplo con mis apuestas. Perdona si no muestro mucho entusiasmo. Creo que será mejor que revises tu inversión, forastero. Ven, Anakin. Te espera tu destino. Gracias. Gracias, Qui-Gon. Anakin es un chico especial. No quiero que él sea esclavo siempre. Dejade un poco de sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Ponte a cubierto! ¡Venga! ¡Beauty! ¡Gracias! ¡Ponte a cubierto! ¡Date de ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!